El duende de nozón, llevando unión, se apriada del dolor de los demás y hable tocar, tu cuello dormilón, se arrima el corazón que sufre más me trajiste en mi vida, con unirón, dejaron su vestido de parcal mostraron al final, a Hortaca de Arrayón, adiós vulnerables de tu canción Pantoneón, hoy es noche de patrón, y bueno todo lo que salga copa, copa, pena, pena, tango, atento, que maldó la locura del tijol y la amargura, cuando dios, a la cuchilla, a la planta no ves que está de olvido el corazón, y ella vuelve noche a noche con un canto en la gota de tu llanto, che bandoneo tu canto es el amor que nos cedió, y el cielo que soñamos una vez y el paternal, amigo que es un tío, sin llanto, me da tormenta de un canar y esas ganas, tremendas, de llorar, que a veces nos invade sin razón y el trato de rigor, que obliga a recordar, si en la planta no lo sabe Pantoneón, hoy es noche de patrón, y quiero confesar copa, 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 pena, pena, tango, atento, que maldó la locura del tijol y la amargura, cuando dios, para que no me da patrón no ves que está de olvido el corazón, y ella vuelve noche a noche con un canto en la gota de tu llanto, che bandoneo